Salud Algunos no hacen bien las cosas simplemente porque no se sienten bien. Algunos se preocupan más de sus mascotas que de ellos mismos. Sus animales pueden correr como el viento, mientras ellos escasamente pueden subir un escalón. Asegúrese que su exterior sea un buen reflejo de su interior. Trate a su cuerpo como un templo, no como un depósito de madera. La mente y el cuerpo trabajan juntos. Su cuerpo debe ser un buen sistema de soporte para la mente y el espíritu. Si lo cuida lo suficiente, su cuerpo lo puede llevar a donde quiera. Con el poder, la fortaleza, la energía y la vitalidad que necesitará para llegar. Cuide mucho su cuerpo, es el único lugar que tiene para vivir. Jim Rohn